Hola, soy María Elena Botassi. Soy microbióloga hondureña y científica que desarrollo vacunas para muchas enfermedades como lo que acabamos de pasar, el COVID-19. Y para mí la acreditación es muy importante, no solo porque me demuestra que el LSM está comprometido con el pueblo hondureño para traer la más alta calidad de los estudios, estudios genómicos, estudios clínicos. Para Honduras es muy importante tener un laboratorio que no solo sea certificado, pero también acreditado, porque la acreditación nos eleva el nivel de confianza. ¿Por qué? Porque es evaluado a niveles mucho más altos de rigor, de calidad. Por eso es que el LSM para mí es uno de los laboratorios más importantes de este país.